¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Percival y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Caprichoso de Raw que recién ha salido Creo que esto es el primer single de su disco, si no me equivoco Así que vamos a ver qué tal está Eh, voy a escuchar Suerte Caprichoso No sabía que iba a ser Roshan porque la vocita... Es que me gusta todo de ti, una vuelta así va a ser Espérate... ¿Tú crees? Sí Ah no, pero sí Yo sí sentí el trap, te lo pudo parar En el momento que te lo voy a decir, no me salió Bueno, suponiendo que ya esto es un videazo Ay, 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 no está Rosalía Parece Karol G, ¿no? Como la lengua No soy caprichosa No es que soy celosa Pero no la voy a compartir Ese take voy a partir Y con Raw, Raw igual es ese sí, ¿no? Como por abajo no así, mira Creo que sí Con Tiny, mira Roshan con Tiny FUERTE Hay que bailar porque es fuerte, muy aparte que el video está de luz, con las transiciones el víctima está rico esta chévere como para que sea el primer track esta escena lo he visto en la de fate como hacen que aparezca aquel loco oye el río está asesinante que tiene un buen flow le estaba diciendo criminales comerciales la cámara como la de tiktok que es un movimiento que te mueve y te mueve con ti y ellos también me han metido pasos de tiktok por lo que se ha visto pero no la voy a compartir y te mueves y te mueves y te mueves y te mueves no sé cómo lo harán pero está criminal creo que son todos los que han salido en su disco por eso están imagino todos los productores pero buen vídeo estuvo bueno estuvo bueno estuvo chill la canción no fue una canción que me encantara así como que uff como las que me encantan así de raw como todo de ti una cosa así como 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 nostalgia creo así entiendes pero si está muy buena la canción el vídeo está muy 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 bueno y lo más probable es que al escucharle al escucharla se pegue porque si está esta es la primera vez siempre nosotros hacemos reacciones la primera vez así que nada gente espero que les sea basado si lo han dejado en su comentario igual a otro quien así que ya saben yo soy Percifariado con melanie baby pongan todas las productores que salieron ahí en esa escena